Por lo tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Sara Lua. Lo veo justo, me lo esperaba. No quiero mirar. Me voy triste, obviamente, pero que no me caigo. O sea, que estos son diez minutos que se me pasan. Ana y Alberto, os habéis salvado de milagro. Poneros las pilas porque os habéis quedado muy, muy cerca de iros. Podéis subir a la galería. Gracias. La expulsión de Sara me deja muy triste, pero también me ayuda a valorar que estar aquí es una oportunidad de oro y que tenemos que valorar un montón. Bueno, Sara Lua, ¿qué ha pasado? Porque, jolín, no has brillado ni en la prueba de exteriores ni en esta... Mira, todo tiene una cosa... Ay, es que no puedo hablar. Todo tiene una cosa buena y una cosa mala. Lo bueno es, pues, todo lo que he aprendido y esto... Mola mogollón. Y me llevo una gente maravillosa que... que eso ya vale todo. Y nada, yo voy a seguir estudiando porque para mí esto es mi sueño, o sea que... Iván, te veo tocado. ¿Qué pasa? ¿Es importante para ti Sara Lua? No me gusta esto. Soy un gallo que llora. ¡Un gallo llorón! Venga, ¿quién crees que va a ganar Masterchef? Pues, vamos a ver, mi corazón está dividido en dos. Quiero que gane Iván, que es una persona brillante y preciosa. Y si no, espero que gane mi pequeñita, que la quiero y brilla sola y tiene una luz enorme que te lo mereces todo, tía. Bueno, Sara Lua, pues ahora sí ha llegado el momento de abandonar las cocinas de Masterchef y dejar tu delantal en tu puesto de cocina. Mucha suerte y muchos besos a mamá, por favor. Me voy súper contenta con lo que he hecho y me voy muy feliz y de verdad que estoy orgullosa. O sea, yo considero que Masterchef va a cambiar mi vida y creo que me la va a cambiar en cuanto salga. Creo que me va a ir muy bien. Masterchef, en una palabra, es maravilloso. Para mí es maravilla, 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 maravilla. Menuda noche de emociones. Los aspirantes ya han sacado sus armas y nos han dejado claro que han venido a competir. Cinco candidatos optaban en el último reto a conseguir el delantal blanco y Carlos lo ha logrado. Ahora empieza a luchar por ser el próximo Masterchef España. Nos vemos en una semana. Mientras, ya saben, pónganle... ¡Sabor a la vida!